Este sistema que le mostramos acá, esta pantalla, es la pantalla principal de un AWOS categoría 1, que es de marca AWI, y que bueno, este al ser de categoría 1 solamente tiene sensores en una de las cabeceras de pista, que es la cabecera principal, que en el caso de este aeropuerto es la cabecera 1-9, y muestra los valores de viento, instantáneo, 2 minutos, 10 minutos, valores de visibilidad, precipitación, radiación solar, estado de nubes, fenómenos meteorológicos, temperatura, presión, y el último informe METAR que se emitió. Este sistema también tiene para cambiar diferentes vistas, que es la vista principal, que es la de la estación meteorológica, y esta que es la que utiliza la torre de control, donde muestra el viento en forma gráfica, y los valores de viento, visibilidad y RBR están en promedios de 2 minutos o 1 minuto, de acuerdo al parámetro, que es lo que debe utilizar la torre de control. La torre de control no utiliza el viento que se informa en el informe METAR, que es un promedio de 10 minutos, sino utiliza el valor de 2 minutos. Por eso, el informe que se emite para la torre de control es el METREPOR, que es de difusión interna. El METAR recordamos que es para difusión internacional. Al igual que los valores de temperatura y presión, que se utilizan redondeados. La presión al valor para siempre por truncamiento, y la temperatura al valor más próximo. Este sistema categoría 1 también tiene sistemas de diagnóstico, en donde uno, si detecta alguna falla, le puede informar al técnico para que vean y puedan controlar cuál es el sensor. En forma remota, puede encontrar cuál es el sensor que está fallando, y en caso de alguna lectura errónea, verificar y tratar de realizar el mantenimiento que corresponde.